Para mí la incubadora ha sido como un antes y un después para el proyecto. Es verdad que yo tenía una confianza muy grande sobre la idea, lo que quería contar, por dónde quería ir, pero también tenía como muchas dudas, muchas cosas mezcladas y en estos meses de repente he visto la película y está ahí. Nos ha ayudado mucho tanto a posicionar la peli como para que nos tomen un poquito más en serio de cara a buscar compañeros de viaje y también para aprender tanto de los tutores como de los compañeros. Yo creo que principalmente lo que nos ha aportado es qué calendario debemos seguir, qué pasos debemos seguir, porque sí que vinimos con una idea preconcebida de a dónde teníamos que ir y con qué tiempos, pero nos ha ayudado a estructurarlo mejor, a saber en qué momentos exactamente y bueno, armar mejor la producción. Todavía tenemos que cerrar una siguiente versión de guión, esperamos que sea la última o bien penúltima ya para empezar a presentarnos a las televisiones y empezar todo el circuito de financiación. Claro que recomiendo la incubadora porque me parece un laboratorio que aúna tanto la fase de dirección como la parte de producción y creo que es súper completo.